Hay una batalla haciendo ejercicio, pero ahora se fue a caminar casi todo el día. Y regresó con un chingo de hambre. ¿Quién te decía? ¿Cuál? ¿Qué estás haciendo? ¿Ejercicio? ¿Vas a alcanzar una hora? Pues sí, pues ahorita vas a andar con un chingo de hambre y te vas a venir a comer un kilo de tortillas. Es porque no había comida, comida. Es el siguiente ejercicio. Saludos a los fans de Tacha, mire. Yo según la andaba agarrando infraganti, pero escuchó que abrí la ventana. Ahí anda, mire. No, no. Te dije dos. ¿Y estás enojada? Pues mejor no te las hubieras comido. Tan fácil que ir a no comérselos, mire. Se va a echar una hora, sí. Una hora se va a echar caminando, dice. Allá anda lo que queda de Tacha, mire. Se va a caminar todo el día y... ¿No? ¿No? No, no se te va a caminar todos los días y vas a ver que esa panza te viene a la frenada. ¿Cómo? Se va a caminar todos los días y esa panza se me va a acabar porquiera cuanta panzota. No, no se te va a acabar. Si no le bajas a la comida. ¿Cómo quieres que se baje nomás a caminar y luego comes de a madre? Le da risa que le digo que come de a madre. Yo dije, no, ahora que venga voy a engordar yo con todos los platillos de lujo que me hace. Pero no, lo que se ve que la que va a engordar es ella, ¿por qué? Los huevos cocidos. Ahí está Tacha, mire, porque queda Tacha. ¿Y eso de la escoba para qué es? ¿Cómo? Que queme la grasa de aquí, de al lado. Es para que queme la grasa de al lado. Sí, una mata de esa tienes que poner allá porque son puras blancas. ¿Dónde? Ahí en la esquina. Anoche tardé dos horas allá en la cama, haciendo ejercicio y haciendo ejercicio. Pero allá no puedo hacer ejercicio. Allá me caigo, el piso está bien listo. Me gusta eso, pues, como que hay algo. Se va a caminar. Se fue todo el día, pero regresó con una perra. Y ahorita no caga conmigo, ¿por qué yo le hice que se comiera tres tortillas? Ni que le hice huevo. ¿Y qué me lo haces a la puerta? Dice, fíjese lo que va a hacer. Cuando yo esté dormido, se va a levantar a calentarse tortillas para que yo no la vea. Hola, me voy a hacer modelo. Ya que me vayas aquí, voy a hacer una modelo. Va a ser una modelo de esa familiar, de la Caguamón. Oye, junta el plástico. No puedo decir de qué es, pero júntalo. Ya, shh, no digas de qué es. Ponme la cocina. ¿Tú crees? Se va a caminar y regresa con más ámpre que la que tenía. ¿Tú crees? ¿Qué pasó? Aquí no le echaste agua, por eso se secó, irá. A todos le eché, se secaron ahora que nos fuimos tres días para Itapic. ¿Y eso para qué? ¿La escoba para qué? Para que le haga cintura. ¿La escoba es para que le haga cintura? ¿Ustedes sabían eso? ¿La escoba para que le haga cintura? No sabía yo eso. ¿Por qué? Porque hago fuerte con las patas así, ¿verdad? Y entonces la cintura, la panza se tiene que meñar y ya se hace cintura. Allá yo yo se miraba a una señora que era todo lo que hacían y le traían un palo aquí. Más chiquito que la escoba. Tenían la cinturilla, las viejas tenían como 45 años. ¿Y te dijeron que era con la escoba? No, yo las miraba, traían un palillo así nomás aquí. Era todo lo que hacían y corrían y tenían una cintura a las viejas. Ahora no se acerca con un pinche palo, va a ser cintura, Talía. Ay, hermana, ¿cómo te la crees? Te juro que las viejas operaron y tú piensas que era con un palo. No, no estaban operadas. Yo las alcancé a ver como estaban panzonillas y después se quedaron bien acenturadas. ¿Pero así como tú? Sí, así, así, así. Era todo lo que hacían. Ay, dice que estaban las viejas como ella, panzoncillas. Y se quedaron bien acenturadas. Allá anda, mi hermana. ¿Tú crees que conoció dos viejas que estaban como ella de gordita? Que estaban como ella de gordita y con un palo. Nomás que ella no tiene palo, por eso agarró la escoba. ¡Voy a ser mija! Mija, mire lo que dice aquí alguien. Dice Connie, dice con un palo, pero negro. La crees muy tonta, mi hermana. Está sorengo. ¿Voy a ser a Norma? Que le haga así a la casa guanta. Atrás tiene patio grande y Norma. Y que le haga así, que le corte ahí para que ponga planzas y se ve bien bonita. ¿A la casa de Norma? Sí, porque ella tiene otra casa. De la parte de la que mi mamá le dio, ella ya compró. Mi mamá le dio una casolona a la hija de ella. Era la casa donde vivía mi mamá. Mi niño se crió con mi madre. Dice que yo no era su mamá, que era mi mamá. Ni vergüenza le va a decir, era la madre descarriada esta. Es que a ella no le gustó a Estados Unidos, la idea quería estar en México. Y no le gusta, ¿eh? Fíjense bien cómo está Tacha, ¿eh? Porque en unos días, a lo que me dice, va a estar bien acenturada como dos gorditas que ese que estaban como ella. Y nomás andaban con un palo en la cadera y con ese palo quedaron como talía, sin operarse. Nomás con el palo. Allá viene, mira. No, ya no me quedé para afuera, ya está bien tarde. ¿Qué? Y luego me fue a caminar otra vez, pero no, ya está bien tarde y me da miedo. No, no estás fregando, está cabrón. Mucho pinche drogadicto. Aquí puedes caminar, aquí puedes correr también. Te pones los tenis y aquí corres. ¿Para qué te haces? No necesitas irte por allá. ¿A qué? Subiendo y bajando esas escaleras que son tantas. Exacto. Fíjate, fíjate, hermana. Acaba de decir algo que a mí no se me venía. Hay una, dos. Hay muchas escaleras. Hay cuatro escaleras. Hay, hay, hay cabrón. Hay cuatro escaleras grandes aquí en la casa. Entonces, sube unas, baja por otras, sube por otras y así se la lleva. Entonces, está grandísimo aquí para que le dé vuelo a la hilacha. Pero no quiere. Se fue a caminar ahora todo el día. Regresó con una perra, hombre. Entonces, ahora ya está haciendo el ejercicio del palo. Saludos a, este, ¿cómo se llama? Saúl Olvera. Saludos, hermano. Saúl Olvera es una de las personas que más han ayudado en la obra de la señora de los anillos. Quiere que las lleve a comer, este, unos tacos que se le antojaron allá a los niños. Y a la señora. Y él paga, este, ya tiene días diciéndome. Voy a llevarlos, hermano. Tengo como ahí bien rico también. Así ya tiene que comer. Pero a ti no te voy a llevar. Hasta que no vayas esa panza. No voy a llevar a tacha hasta que esté flaca como talía. Y cuánto, cuánto, espérate, hermana, ven. ¿Cuánto, para la gente que nos está escuchando, cuánto te vas a echar? A ver si no me caigo aquí a la chingada, miren. Si no me caigo aquí. ¿Cuánto te vas a echar? O sea, ¿cuánto te debes de echar así con el palo en la cintura? ¿Cuántos días o meses para que quedes como esas muchachas que dices que estaban como tú y quedaron bien acenturadas? O sea, todos los 20 días, pero que no trae tortillas. ¿20 días? Sí. ¿Pero no comer tortillas? No comer tortillas, nomás una. Una en la marzo, una en la comida y es todo. Y comer lechuga, calabacitas, guisadas así, así con cuchara. Me encantan las calabacitas. Vamos a ir al mando. Oye, vamos a ir mañana. Salabores y brócoli, coliflor, haciéndome animafor con mantequilla. Está bien rico eso. Eso es y cuando llegué a Atlanta, porque cuando llegué a Atlanta estaba gorda. Ya estoy hablando de 24 años. Y entonces me puse a hacer ejercicio y comí eso en las taquerías. Y en las taquerías pensé que yo iba a tragar qué chicharrón y qué pajita. Nada, comía puras calabacitas picadas. Ahí las guisaba y la zanahoria, el brócoli, coliflor, no, hombre, le volaba. Bajé, pero claro, en la casa comía mucho ejercicio. Caminaba en un parque. Vamos a ir a mañana, primeramente Dios, a comprar mandado. Y voy a bajar la panza. ¿Qué? Voy a bajar la panza, pero aunque mi panza no era así, yo tengo una etnia. Que se me hizo porque a mí me encantan las zapatillas así de altas. Y entonces, cuando entró el COVID, yo acarreaba como 20 galones de las tiendas de agua. No, me traían los de cien, de la coca. Me traían todos esos galones de agua, pero luego ellos se terminaban y allí a las cuerdas, yo con los tacones le decía, mija, llévate el carro. Yo andaba agarriando cinco galones aquí de agua y todo un galón y yo los bajaba del carro. Pues qué, yo subía, pues me boté y tengo una etnia. Porque si no, yo no tuviera esta panzota, nunca la tenía, ¿sí? Hermana, no te hagas, no te hagas, no te hagas, no desvise el tema. La panza también es de comer tanto, ¿qué crees? ¿Qué entonces se va a ir la comida? Me creció la panza también por la hernia, no la tenía así de... No, y entonces, ¿dónde se va a ir todo lo que comes? ¿Qué quieres, que no te crezca la panza y comes mucho? Bueno, ya me voy. Ay, agua. Yo no creo que ellas... ¿De qué hablan? Cállate María, Isabel. Miren, saludos para... Que no haga nada pesado porque es peligroso, dice Juana. Y yo, este... Es mi hermana mayor, sí. Dice que la hernia es por la hernia, no entendí. Es mi hermana mayor. Ya va a estar bien pesado. Por eso se me hizo. Por eso, hermana. Pero tú le estás echando toda la culpa a la hernia, para la panza. No la haré así de grande y yo siempre la he tragado así. No has comido... Yo te conozco, hermana. ¿Cómo vas a comer así? Pues si yo tengo... Yo trago de amadre, pero ya me la ganaste. Ya me la ganó. Está lindo. No seas malo, changuito. Ella está bonita como es. No, Leti, yo no la puse a hacer ejercicio. Y la van haciendo porque ella quiere. Sí, ella dice que está pancita por la hernia. Saludos. Pero mirenla bien, eh. La voy a pasar bien porque en poco tiempo, Tacha va a estar como talía. ¿En cuántos días? Veinte. ¿En veinte días? Sí. Mírenla bien, eh. En veinte días. En veinte días, Javi. Trangos, trangos, pasteles de allá de Mazatlán. Y ahí te ofrece y me ofrece. Mira, a mí nunca me gusta el pastel. No, espérate. Dile a la gente lo que, lo que me estabas diciendo ahorita. Que te encabronaste porque regalé un pastel. Diles. Diles. ¿Eh? Es que ellos quieren para la señora de los anillos. Ya le tengo su medio pastel a la señora de los anillos. Además de ti que te interesa la señora de los anillos. Ya le tengo su pastel, medio pastel a la señora de los anillos. Pero miren, traje varios pasteles. Y regalo de mitad, de mitad, ¿verdad? Y ahorita. Y, y, ay, ya lo diste. Yo quería comer pastel. Y tiene ahí dos pasteles. ¿Cuántos pasteles hay? Dos, ¿no? Hay dos pasteles. Y quería de un tercero comerse otro pedazo. Le digo, cálmate con eso, el pastel. Saludos. Muchas gracias por el amor que le tienen a Tacha, Mari Sánchez. Gracias. Unirnos con Tacha, la dieta y el ejercicio. Irán, la gente quiere armar un club donde tú seas la presidenta para bajar de peso, ¿tú crees? Sí. Gente loca que te tiene fe todavía, que en 20 días vas a estar como Talía. Es que cuando salga la suma, ya empiega, sí, bajé de peso. Bajé de 17 kilos, que era algo. Oye, si en, en 20 días no, pues es muy poquito, no te hagas. Pero un mes, escucha, un mes no, pues un mes no, tampoco. No, sí, con eso. Oye, necesitas dos meses. Un mes. Y yo te pago, yo te pago para que te pongas chichis y nalgas y te quiten parte de la panza y todo. Y no te rajas. No me rajo. ¿Con sus kilos qué? ¿Sabes cuánto me sale? Como, no más de 150 mil pesos, unos 80 o 100 mil, pero no. No, pues necesito que bajes toda esa panzota y yo te pago. Y lo estoy diciendo aquí en la cámara. Y ya. Yo te pago. Eso quería hacer porque Lorenzo va a pagar la operación de la hernia. Y yo dije, ¿y le voy a sambutir para que me quiten la loma? Pues yo te lo pago. No pasa de 150 mil. ¿Eso qué? 20 días. No comas. Digo, come fruta, come sano. Voy a tragar pura lechuga, vas a ver, para que pague. Yo pago, pues ya lo estoy diciendo aquí en la cámara. Está bien. Que no se va a derrajar. Te voy a mandar a Colombia, donde operaron a, ¿cómo se llama? A una youtuber. ¿Cómo se llama la que operaron ahí en Colombia, raza? Ya está dicho, raza. Si Tacha baja lo que, más o menos lo que debe de bajar, que es varios kilos, en dos meses yo le pago la, ¿cómo se llama? Ah, mona. Sí, gracias a Araceli Ram. Gracias. Ahí han de operar una mona, la mando para Colombia a que le hagan la liposucción, le pongan chichis, nalgas y mostrárselas aquí. Gracias, Araceli. Gracias, Lorena. Entonces ustedes digan, guau, qué pedo. Ya está dicho, hermana, dos meses, ¿eh? Ponte las pilas y yo pago todo eso. 150 mil. Ya de ahí no te van a cobrar más caro. Con 150 mil se hace todo eso. Sí, porque me fijé allá en el especialista, allá en Ciegras. El precio de operar la lonja no estaba caro. Y yo dije, yo pensé que era muy caro. No, ya lo que es más carito es las chichis y las nalgas. Ay, mamá. Pero pues, pues igual y si sigues con esa escoba, dices tú que va a sacar como talía, pues igual y te doy los 150 mil ya, si no se necesita. Es que dice que con el palo. Yo no me rajo. Te pasas. ¿Tú crees? Pues ya está. Tiembla talía. No, ya lo dije, raza. Ya lo dije, ya es mi hermana. Ay, güey, permítame, que aquí no sé qué le puché. ¿Cómo? ¿Cómo? Va a decirle a gente, pobrecita, no me voy a dejar de peso. Mañana que me vaya a caminar me voy a traer la lechuga. Ahí en la frutería. Dos meses, hermana, lo estoy diciendo aquí en la cámara, ¿eh? No, no, vamos a ir y vamos a traerla. Cuando vayas nos vamos a traer brocoli. Vamos, no, no. La que te vas a poner a dieta eres tú. Hay que traer, pero yo voy a comprar. Hay que traer jugo de toronja y todo lo que quieras para tu dieta. Y voy a traer lo que a mí me gusta para que me lo prepares. Está bien, hombre, está bien. 150 mil de, para dos meses, ¿eh? Sí, sí, sí hacen dos meses. Y más porque nos va a ayudar a esa escoba. Y el palo de la escoba. Eh, perdón, la luz, aquí ya, ya está muy escoba. Oye, raza, está bueno este pedo, ¿eh? Con un palo va a... Dice que con el palo anda bajando. Mira, dice Ángel, la tacha, sí se puede, dice. Apure lechuga y... Y cuchara y tenedor. La lechuga licuada con manzana verde, no me ya, pío, y no, pal, eso. Y el palo arriba, ¿pa' qué? Pues ese ejercicio fue. Pues no dijiste que el palo a la cintura era para la cintura. Sí, pues, pero también acá. Pero estamos de acuerdo que dos meses, ¿verdad? Sí. Dos meses, raza. Compartan este video. Yo voy a cumplir con mi palabra. Yo le voy a dar 150 mil pesos. Si en dos meses... Este... Baja de peso. Yo tenía pensado en tres meses comprarme una camioneta. Tenía pensado, gracias a Dios, a que ustedes me siguen ahí en YouTube y Facebook, comprarme una camioneta. Pero si tacha cumple o va cumpliendo lo que dice, créame que yo me aguanto a comprar mi camioneta. Te digo porque necesito 400 mil pesos para comprar la camioneta. Necesito juntar 400 mil para el enganche. Entonces, pero si yo veo en ella que le está echando ganas, yo me aguanto a comprar mi camioneta para no quedarle mal con los 150 mil a esta próxima modelo que va ahí. Amén. Amén. Chequen. 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 Ahorita le voy a preguntar. Yo no sabía que se quería ponerse nalgas de chichi, raza. Yo no sabía hasta ahorita que dijo. Yo he pensado eso. Incluso le iba a pedir a Lorenzo, dice, o sea, a mi hermano. Pero no le pedí porque él me va a dar para operarme la hernia. Entonces, dice que si yo le doy como quien dice para ponerse todo eso, entonces... A ver, hermana. Entonces, tú siempre has... Cuando conocí al gringo, ¿cómo lo traes y la blusa? Así tenía la cinturita. ¿Cinturita de gallina? Como Norma. Iba y a ver ahora cómo estoy. Y Norma está bien flaquita. Está delgadita su hija. Norma se acuerdan y las blusas que yo traje de Estados Unidos. Le digo, Norma, esa queda en mi blusa. Me ha buscado tus blusas, pero mira cómo estás de gorda ahora, me dicen. Pinche hija, la manda a la chingada. Le dice, mamá, cómo estás de gorda, se pasa. Eh, me dice panza de bola, mira. ¿Pansa de bola? Me dice de bola gorda o me dice panza de bola, sí. Vean nomás, raza. Si es de frontera uno. Vamos allá para abajo, porque aquí casi no se escucha bien, ¿eh? Miren, aquí es donde le digo que se agarre caminando, miren. Allá sube, ahí sube, miren. Déjenme voltearlo, déjenme voltearlo. Déjenme voltearlo. Miren, ahí sube, se viene. Sube por aquí. Sigue por ahí. Y allá por aquel lado hay otra escalera. Están trabajando ahorita en ella. Bueno, está por aquel lado. Pero bueno, por aquí le voy a mostrar un poquito, ¿eh? Ahí está esa escalera, miren. Que está en este cuarto, ahí está la puerta. Ahí anda, ahí anda uno que viene a trabajar, sale de su trabajo. Anda haciendo los agujeros porque esos escalones llevan tablón. Esos escalones que ve ahí de fierro llevan tablón arriba. Para que se vean bonitos. Que son los mismos que están aquí, miren. Son esos otros que están aquí para subir ahí al puente. Allá arriba. Y ya anda, mi hermana, miren. Mírela bien porque en poco tiempo. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿qué debe de hacer ella? Subirse ya sea por aquí y bajarse por aquí. Es escalones, dar vuelta. Ah, miren. Chequen lo que puede hacer Tacha, miren. Tacha se puede venir por ahí. Y ahí están los escalones y decirles, ¿ve? Mírelos. Esa puerta se abre porque aquí tiene vidrio. Pero lo abre, ahí tiene para abrirse, miren. La abre, se va Tacha. Se va por ahí, ahí va Tacha. Ahí sube Tacha, miren. Ahí están los escalones donde sube. Ahí llega allá arriba y se va para arriba. Y luego. Por aquí se viene. Por aquí baja. ¿Qué si no baja aquí de volada? Mire, chequese lo que puede hacer, ¿eh? Chequese cómo le puede dar vuelta, ¿eh? Miren. ¡Miren, hermana! Pero ahorita anda el chavo ahí trabajando. Ahorita anda el chavo ahí trabajando y no puede. Ahí hay un chavo trabajando. Pero aquí se viene, digamos, por aquí. Por aquí se viene mi hermana. Se viene por aquí. Sube por aquí. Y sigue para allá. Hasta subir los escalones aquí. Ahí arriba. ¿Ya ven? Hermana. ¿Quieres bajar de peso? Aquí está el secreto. Ven porque te voy a mostrar. Mira, ven. No, traete la escoba porque pues esa nunca la puedes dejar. Es tu ejercicio. ¿Ya tienes hambre? ¿Quieres que te caliente unas tortillas? No, no tengo hambre. Soy bien llena porque tú me dices tortillas de más. Oye, espérate, espérate. Mira. Chécate bien, ¿eh? Te vas a subir por esos escalones. Sí ven los escalones esos, ¿verdad? Yo no voy a subir a caer de fierro. ¿Por qué no? También. Yo no sé por qué me quebré la mano. A mí me dan miedo. Pero están bien macizos, hermana. Son escalones. Al rato lo van a poner. ¿Cómo le llaman? Tablón. Esos están bien macizos. Yo los voy a subir contigo para que sepas de qué te hablo. Yo los voy a subir contigo. Entonces... No, ahí está él trabajando. ¿Para qué? Ahorita no. Ahorita no. Mañana. Él ahorita está trabajando un rato. Mira. Fíjate lo que va a hacer ya. Llegas a la puerta. A ver. Llegas aquí. Abre la puerta. Esa puerta. Te vas para ahí. Agarra los escalones. Subes. Llegas para allá, para arriba. Por donde está él. Y luego ven. Ven. Porque ahorita te voy a... Ya no fíjate eso de andar saliendo a caminar. Está más bueno este ejercicio, ¿eh? Dos meses nomás te voy a dar. No te voy a dar más. Antes de los dos meses vas a ver. Le voy a tragar manzana verde con lechuga. Cierra la puerta. Y le voy a ganar a él. 150 mil pesos, ¿eh? 150 mil. ¿Quién se arraje? No, pues yo no me arrajo. Eh, ya tengo sed. ¿Te doy una cerveza? No, ni que fuera buena. Trae esta, voy, espera. Bien chiquitita. Nomás porque aquí está diciendo ese chinga pastel, rosa. Mira, traje esta, gana, antes era. Te digo, trae un alajón, Diego. A lo mejor no es una colita. Miren. Miren, rosa. Miren, les voy a mostrar, ¿eh? Miren lo que ponen las recetas aquí porque quieren prepararlos, miren. ¿Ustedes creen? Diren que lo que quieren preparar, miren, lo que ponen las recetas. ¿Se fijan? Saludos a la señora a los anillos. Ahorita voy para allá. Ahorita se la hace de peso. Entonces, chéquense. ¿Cómo se puede abrir aquí? ¿Cuándo es el pastel? Oye, el pastel que le voy a abrir a la señora a los anillos. Yo qué sé, lo entiendo. Ah, rosa, mire. Regalamos una mitad de este pastel, regalamos la mitad, ahí está. A la señora a los anillos le vamos a regalar una mitad, bueno, más de la mitad, que son pasteles que son de, ¿cómo le llaman? De los caros, de los ricos, más bien, del Panamá, este pastel. ¿De Mazatlán? De Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán, pero ¿para qué lo sacaste? Mételo adentro. No, pues yo me lo voy a llevar. Oye, acuérdame, hermana, que me lo tengo que llevar ahorita, ¿eh? Pero acuérdame, no se me vaya a quedar. Hazlo para allá. Y llevarle el machete a la señora. Ay, no, mami. Es que es un machete que... Ya te vas a caer, ¿eh? Híjole, esto está pesadísimo. Pues no, si te vas a caer, agárralo, ¿no? ¿Por qué los pasteles de acá no pesan? Así como es. Ay, güey. Es que lo tienes que tener adentro del réplico, aquí. Pero ya me lo voy a llevar. Ya me lo voy a llevar. A ver, la gente te anda echando porras que si vas a poder. Te voy a adiestrar, ¿cómo lo vas a hacer? Dos meses y yo, si bajas lo que tienes que bajar para que te operen, yo pago 150 mil. No te van a cobrar más, yo te aseguro que te van a cobrar 100 o... No, ok. O 120. Tres cosas así con la mía, cabrón. Tus chichis y nalgas, 150 mil. Y si hace falta, pongo más, ¿eh? Si hace falta, pongo más. Mira. Súbete por ahí. Aquí bajas más de peso. Exacto. Aquí bajas más de peso que estés haciendo tonta allá por la carretera, por la calle. ¡Ay, me cansé! ¿Cómo? Me cansé, está bien parada estas cadenas. ¿Ya ves? Exacto. Eso es lo que necesitamos. Mira. Ahí está raza, mire. ¡Ay, qué cansada! Acá está, mira. ¿Ven? Aquí vas a bajar, mire. Para allá. Pero ahorita no hay que bajar. Ahorita sí puedes también. ¿Eh? No. ¡Escanada! Árale, ¿te vas a bajar? Yo nunca he visto que te rajes tú. ¿Cómo te vas a bajar? Se quita de ahí. Yo no quiero tablas. Yo no quiero. Pero vamos a pisar unos fierros. Oye. Ponle una tabla ahí, porfa. Tabla. Ahí te van a poner tabla, ¿eh? Es que estos llevan tablón, raza. Pero tablón del bonito. Estos son los escalones que le ponen fierro. Pero arriba llevan un tablón. En el salón de mi hermano, ahí en Piedras. Me caíra. Y se me dobló la mano y a mí me da miedo. Hazte a un lado, Juan, porfa. Hazte a un lado para que pase ella. Quítate. Ey, hazte allá. Mira. Aquí tienes que... Sin miedo, ¿eh? También plantados. No te preocupes. No crees que se van a caer. Aquí le van a poner tablón. Sin miedo, que me da miedo. Mira, es que ya están las otras abajo. Sin miedo. No pasa nada. ¿Ya viste? Gracias, Juan. Gracias, gracias. Todo esto es mejor que andar ahí haciendo te huella ya. Mira, por aquí. Por aquí. Vente. Ah, no. Pero ya puedes, ¿no? Sí, es cierto. Perdón. No me quieren meterme a la tierra. Perdóname, hermana. Y lo vas a enterrar aquí toda la chingada. Te debería dar menos porque ya estoy gastando de mi tiempo para entrenarte. Desde aquí estaba pensando andar aquí, pero me quería largar a morir a morir por allá. Ah, entonces otro pedo al tuyo. Ah, ya me cansé. ¿Y lo hago? Ya cuando te cansas, pero no. No te vayas a venir a parar. No te vayas a venir a parar aquí nada más, no. ¿Aquí caminas? Vamos, cabrón. Ya me cansé yo. Y yo no soy el que anda luchando por bajar. En la mañana aquí me estremo, pero está bien frío. Son como un saco. Aquí está frío. Pasa, está bien caliente, pero aquí, mire, aquí corre mucho aire. Es por la altura, ¿verdad? Está bien altísimo. No, ya me cansé yo a la chingada. Prepárame unas tortillas de harina, hermano. Oye, aquí los colones están medio cortitos. Baja de lado. No así, de lado así. Así, mire. ¿Sí te fijas? Pero así no hace fuerza la panza igual. No, así no es. Si es de lado, pues no te vas a caer, ¿eh? Así te puedes resbalar así como te estás bajando. No, hombre. Te digo, ¿por qué tenés pedo? Porque ya se cayó uno así, ¿eh? No, no te vas a caer. Cuídate, Dios mío. Ya con la gente que andas. Ay, ya. No te vas a caer. ¿Dómena te crees que ya me duele la rodilla? Sí. Ya sigue, lento ejercicio de la escoba. Ya, porque tú te vas a ir otra vez. No vas a ir allá donde quieres que ir. Tengo que ir a grabar y a cenar. Pues, hombre, pues. Porque alguien que vino a cocinarme, me anda dando pinches huevos cocidos. Vino a cocinarme, tú crees que ya me cansé yo a la chingada, neta que ya me cansé. Ponle música, ponle música para que haga zumba. No puedo poner música porque me chinga aquí el... Está pelada de pasionil y bajar esas escaleras. Si le pongo música, ¿entonces cómo voy a sacar el dinero para pagarle? Para pagarle para que le pongan chichis y nalgas. Dice Tachita, ah, sentadillas y abdominales, ¿ya viste? Sentadillas y abdominales. Y también les puedo hacer, mira, y les mando. Gracias. Mira, raza, no, no, esta me va a chingar en dos meses de los 150 mil a lo que veo. ¿Ya ves? Te vas a hacer huella ya, mero, tú no vas a caminar. Y regresó con una perra, hombre. Y luego, ¿qué sigue, hermana? Sentadillas, ¿no has hecho sentadillas? ¿O abdominales? ¿Abdominales es eso? Abdominales, pero ahorita no les puedo hacer, estoy muy pesada. Necesitamos a alguien que le agarre la panza, que se la ayude a subir. Ahí están de testigos porque en menos de dos meses van a ver la cintura que voy a tener y va a decir, ay, no quedamos, que no se vaya a rajar el dinero que va a soltar. Hermana, no me digas eso, parece que no me conoces tú. ¿Cómo, chingados, me voy a rajar? No me voy a cortar diciendo, para que te hagan pedo. A ver, ahí está. Entonces, a ver, Changuito, el reto sobrepasa, va a terminar bien cansada y con una perra, hambre, no. Si ya se fue a caminar todo el día y ahorita se hizo tortillas, se echó esa mano y comió huevo que para la dieta y a mí me tiene entregando huevo. No me había comido la comida, nomás había comido el almuerzo y ahorita ya no voy a cenar. Una manzana es la que me voy a comer nomás. Pues sí, pero ¿yo qué culpa tengo de tu dieta? Yo sí quiero comer huevito rojo, carne, comida allá del rancho. O sea, ya porque tú estás a dieta, yo voy a comer brócoli. Te voy a traer a la escalera para que veas cómo te cansaste. No. Si hace lo que dijimos, raza, si hace lo que dijimos, mire, tiene que empezar por aquí, mira, ahí tiene puerta, ahí se abre la puerta, mire. Ahí entra, sube, ahí va el escalón, mire, sube, llega ahí, sube y se baja por allá y cae acá, mire, cae a los escalones estos de acá. Entonces, es una gran vuelta que le daría a la casa en escalones. Mañana no va a poder caminar, Tachita, de lo adolorida que va a andar. Valió madre, hermano. ¿Te creen que no estás impuesta a hacer ejercicio? Sí, estoy impuesta, nomás así como me ven de panzona, pues no me la creo. Dice que levante los pies uno y uno adelante y atrás. Así le hacía en Houston, allá en el centro de Houston, mira, y la gente me retrataba, se me quedaba viendo, pero tenía una cinturita. Un taxista colombiano me quería llevar para allá. ¿Para Colombia? Ah, de Francia, de Francia. Me quería llevar, le decía, tengo a mi hijo este. No, vámonos, súbete, súbete. Y así sin nada de cosas que me fuera. ¿Él te compraba todo? Pues él dice que se casaba conmigo y que me llevaba, ya me quería subir al taxi. Y le decía, Jimmy, ¿nos vamos, Jimmy? Dice, tú no te preocupes. Jimmy lo voy a poner a estudiar en la mejor escuela y no sé qué tanto y tú. Pero me quería llevar por la cintura que tenía, estaba bonita de cuerpo. El pedo es que vas a adelgazar de un lado y el otro. Este lado está más esponjado, este lado. ¿Cómo? Este lado está más esponjado que este. No sé en qué estará. No, se me dice que sí me vas a chingar con el reto. No hay pedo. Cuenta con él, hermana, ¿eh? Cuenta con él. Son 150 mil, pero si salen 200 mil, todo eso que pides, yo lo pago. Me quiero comprar una camioneta en tres meses, quiero acabalar para el enganche. Pero si tú, yo veo que le estás echando ganas, no la voy a comprar para poderte pagar todo dinero. ¡Amén! Pero no va a pasar de 200, eso sí te digo. Yo te ofrecí 150 mil. Si llega hasta 200, no le hace, yo los pago. ¡Ay, ya se me cansó la puta! Pero te tienes que buscar otro. ¿Vas a seguir con el pinche gringo y ya bien buena? A ver, eso yo quiero saber. A ver, raza, ¿va a seguir manteniendo al gringo y ya bien buena con chichis y todo que pagó el chango? Pues tampoco no. Y ya tengo el chivero. ¿Por eso? Pues también. Pero él no es el dueño de las chivas. No es el dueño de las chivas, es Lorenzo. Pero de menos está más nuevo, ¿no? ¿Está más nuevo? No, por mentiras, el gringo no va a apartar haciendo pedo. ¿Pero quién está más viejo del gringo y el chivero? No, el gringo está joven. ¿El gringo está joven? El gringo está joven. ¿Cuánto hoy tiene el gringo? El gringo tiene como 45 años y ya para los que yo tengo. ¡A la madre! ¿El gringo tiene 47 años? 45. ¿Y tú cuántos tienes? 64. 64. 64. 64. ¿Y el gringo en inglés? 44. 44. Sí. ¿44 a 65? Sí. ¿44 a... 64 a... 64. ¿Le ganas con 25 años? A ver. ¿Tanto? A ver, 40, 50, 60. Sí. ¡20 años! ¡20! ¿20 años si Tacha no lo mantiene? No, pues entonces está bien. Hasta yo mantenía a una chavita también. No, pues sí, ¿verdad? ¿A poco no? Tiene 20 años menos que ella el gringo. Y toda la familia hay quejando. Dice, ¡ay, qué pinche gringo! Se va a acabar la tienda de Tacha porque... ¿Por qué le está ya la tienda? A veces sí trabaja, mira. Aquel día trabajó y me daba 40 dólares todos los días o de vez en cuando me daba... No eches mentiras, hermana. Aquí en la cámara di la verdad. Y que... Tú pones más que él. En el banco tengo 500 dólares porque él me los dio de así de 40, de 50 y de 40 que me daba. Y nomás que ya no tiene trabajo, andaba en la teja. Y ya le dijo al señor, ¡ay, no quiero andar a las alturas! Si no, yo ya tuviera como 1.500 dólares. ¿Tienes 500 dólares? En el banco. Ahí traigo la tarjeta, ahí la traigo. Mañana vamos a un... De Manorte. Vamos a un restaurante típico que se llama... Ustedes ya se la quieren acabar si él nomás come y todos los días en la calle. Mañana... Todos los días comemos a la calle. Mañana vamos a un restaurante que se llama El Kilo. Es muy típico aquí de Durango. Esos 500 dólares para mí, papi, si no se alcanza. Ya ven, no le hubiera dicho. Sí, si trabajaran, hombre, si tuviera dinero guardado. ¿Eso tienes 500? No, más 500 dólares. 570. Ya, raza, a la gente que se va conectando, tenemos con mi hermana un reto. Escuchen este reto y ya saben que cuando el chango dice algo, eso es. El reto es de que ella se compromete a que en dos meses baja de peso, va a estar bien acenturada. Como porque anda con un palo, dice que le dijeron que un palo, ¿dónde está el palo? No, yo le miré, miro a las señoras allá en Houston. ¿Dónde está el palo? Es la escoba, ya la dije allá. ¿Dónde? Allá está. Mira la lista allá. Y yo le dejo el palo. ¿Y con él va a bajar de peso? Exacto. Entonces, con esa escoba, haciendo esto, mire, y caminar. Pero me estoy bajando de muchas cosas. Porque también hago así. Hago así. Hermana, créeme. Pero también le hago así. Entonces, si Tacha baja en dos meses, yo me comprometí a no sacar la camioneta que quiero sacar. Porque yo quiero juntar 400 mil pesos. Entonces, para sacar una camioneta que con 300 yo creo me la andan soltando. Pero, si Tacha, vemos en un mes que Tacha va echándole ganas y que sí va a cumplir con su reto. Créanme que yo no saco la camioneta para poderle quedar bien a ella. Pagarle sus 150 mil para que le pongan algas y chichis y le quiten la lonja. Pero antes pues tiene que bajar todo ese guaje. Así dicen en Michoacán. Pinche reto está cabrón, eh. Está cabrón. Y ustedes saben que es neta. Entonces, ella en un mes vemos que sí le va a pedir ganas. No voy a sacar la camioneta porque para poderle pagar. En 20 días a ver cómo estoy bajando de peso. Si Dios me da licencia. Oye, hermana. Entonces tú sí tenías... Yo me ganaba todas en Houston. Mira, me ponían a correr de 18 años. Pues, hey, vas a correr con mi vieja. Y la llevaban a las 5 de la mañana en el parque antes de que se fuera a él a trabajar para que caminara y corriera. Les ganaba a todas, a mis hijas, a todos. Aportaban dinero, carteras y les ganaba todas. Ni una me ganaba. Oye, hermana. Algo que me sorprende. Entonces, ¿sí tenías pensado tú? ¿Antes ya habías pensado en ponerte chichis y nalgas? Rebajarme la panza siquiera. Pero yo dije, ahí se lo voy a cargar a Lorenzo porque yo dión de dinero y tenía que pagar la hernia. ¿Cómo trae la tarjeta de Lorenzo? Ya se lo quiere chingar. Oye, ¿qué arriesga de Lorenzo darte la tarjeta? Se imagina, ¿quién le dieron mi tarjeta a Tacha? Y Tacha va a ir comprando en Liverpool y se arse la chingada. Ándale, papá, se te va a aceptar bien con la de los anillos. Ah, mira. Hasta eso es consciente, mi hermana. Quisiera tener una mujer como tú. Nomás porque eres mi hermana, si no me casaba contigo. Fíjate, me está diciendo, ándale, papá, porque para ella soy su niño, ¿verdad? Porque yo conviví mucho con mi hermana. Me quitó el hambre, lo he hecho. Y entonces yo le cuidaba a los niños para que se anduviera de callejera ella. Me dejaba a los niños encargados. Y también de callejera, no te hagas. Y me dejaba a los niños cuidando cuando yo era niño también. Entonces, mira, yo te hiciera una mujer como ella, que me dice, ándale, ya vete con la señora de los anillos para que te dé de comer, porque ella ya no me va a dar de comer ahorita. Mi mamá me decía, hija, él dice, yo ya no se los cuido y nomás vas, te tapas ahí en el prestigio alto, en la escuela, está al lado de la casa de mis padres. No, hombre, ya luego le corría él para ir para la casa mía para cuidarlos. Y mi mamá le daba risa. Ya está, hermana. Pues ahí con cuidado. Entonces ya me voy a ir. Ah, dile a la gente, despídete de la gente, pues. Que estén al pendiente. Hola, buenas noches. Que Dios les bendiga. Y estamos puestos con este reto. Dios me permita. Y van a ver que esta panza se viera a la fregada. Chócalo, hermana. Se ve que lo estás diciendo en serio, ¿eh? Pues desde ya tienes que aportar las pilas, porque dos meses, créeme que no es mucho. Bueno. Nomás, haz hasta donde puedas. Arrímate el agua, porque uno debe estar tomando agua. Ahí tengo el paso con agua. Pues sí, pero arrímatelo acá. Porque ya te ilusté otra vez. No te hagas chingar mi cerveza, ¿eh? Voy a andar, tome y tome cerveza, tacha. Bueno, raza. Pues ya me voy. Tengo que agarrar. ¿Ya no hay bolsas, hermana? Sácame una bolsa, por favor. Voy a llevarle. He estado dando mitad de pastel a los familiares y amigos. Entonces, le vamos a llevar medio pastel a la señora de los anillos también. Del pastel de lujo. A ver, hermana, a este lado. No hay nada. Acá tengo una. Acá tengo una. Mira, hermana. Aquí está, hermana. Mira, tú no buscas bien ella. Ay, cabrón. Este es un rollo de bolsas. Ah, sí. Tanto, chica. Y aquí hay más bolsas. Ay, güey. No, pero si me hiciste un dinero en la bolsa. Ya. ¿Ahí lo vas a meter? Sí, mételo. Con cuidado. Porque ahí se me puede caer. Y de menos si se cae dentro de la bolsa, pues así nos lo comemos. Bueno, para... No, Mari Sánchez. No, hasta mañana, Mari Sánchez. Ahorita voy a ir a transmitir a la señora de los anillos para que me acompañen. Raza. Y para que... Y para que me acompañen y para que compartan los videos, por favor, eh. Para que compartan los videos porque... Porque, pues queremos alzar el caso de la señora de los anillos para que, ya que la hagamos famosa, pues muchos de ustedes y nosotros, pues más bien dicho, nosotros todos juntos, podamos tenderle la mano y comprar un terrenito y ponerle a nombre de Aranza, Arancita, que es la niña que está malita. Este, hacer algo, hacerle un terrenito, aunque sea no se pide más un terrenito. Y le hago unos cuartitos de madera. Tengo un compa que hace cuartitos de madera. Él tiene un aserradero. Pues ya vemos, hermana, pero todavía no podemos decir nada. Exacto. Que vas a llegar con el gringo bien mamacita, dice él y lo oya. La mando para Colombia, raza. ¿Te toman a decir no me alcanza? Mira, yo le ando poniendo unos 200 a mi hermana. Y yo sé que si le digo a Lorenzo, si me faltan 100, digamos, para que sean 300 mil, le digo a Lorenzo y me va a decir, hermano, dale, ahí está. Entonces, si me hace falta, le digo a Lorenzo y yo pongo 200 y él pone 100 mil y le cabalamos 300 y tacha va a estar bien buena. Tengo que tomar, comer chicle porque luego, como voy a hacer la novela con ustedes ahorita en vivo, pues a cuidar de que la boca, ahí voy, hermana, permíteme. Cuidado que la boca no me huela. Mientras ando contando botellas para cabalar más dinero. Ando contando botellas para cabalar para otro pedazo de loja que le quiten. Ah, raza de veras, ay, tacha. No, pero es en serio, ¿eh? Después ya no va a ser tacha, va a ser la reina tacha del sur. Oye, se imaginan que tacha, oye, tacha, le digo a la raza que se imaginan que te chingaras a mi hermana, la reina, la reina del rancho. Las delicias. Porque mi hermana está bien buena, mi hermana, digo, hay que reconocer, es mi hermana, ¿va? ¿Te imaginas que tacha se fregara a la reina del rancho que estuviera acá y que les pusiéramos a las dos y luego un antes y después? Porque ahora te miraron bien gordita. Y mi hermana acá, bien buena, ¿no? Y te imaginas que luego la gente, a la madre, tacha, mire qué pedo. Y luego le preguntamos a Lucía Méndez, ¿dónde le hicieron su respirada de cara? Y yo... Hay un reto, es en serio, raza, ¿eh? No creen que estábamos jugando. Yo no sabía que ella deseaba una operación, dice que ella nomás deseaba que le quitaran... Le quería robar a Lorenzo. ¿Le quería robar? ¿Cómo? Por decir que en el hospital estaban cobrando unos 100 mil pesos para que me quitaran la lonja y la operación de aquí de la hernia. Esas mentiras le quería echar. ¿Para que te diera 100 mil pesos? Sí, para que allá el doctor me quitaran la lonja. ¿Entonces tú ya investigaste algo cuánto cobran? No, no, pero sí sé que está bien barato ahí en Piedras, porque yo miré que por quitar la lonja estaba barato. No me acuerdo cuánto cobran, 25, no sé cuánto cobran. Pero bueno, con 150, yo digo que alcanza. Sí. Y o ponle 200. O ponle 200. Y luego que Lorenzo lo tumbemos con unos 100 mil, entonces ya son 300 mil. Con 300 mil, créeme que hasta una respirada de cara alcanzas. Ya me borraza. Entonces vamos con la señora de los anillos. Vamos a llevarle este pastelito. Y este, espero que nos sigan, que compartan los videos, por favor, compartan los videos. Echendo la mano para que más gente logre conocer de ello. En mi caso, pues es entretenimiento para ustedes, porque ustedes conocen más de ella. Como muchos, se crearon un ejemplo de gente que me ve en Estados Unidos. Ah, mira, yo me bañaba en el río también. Mi mamá lavaba ropa en el río. Entonces, Tacha también lavaba en el río. ¿Tú llegas a lavar en el río, Tacha? Sí, toda la gente ya lavaba en el río. Entonces, conozcan el caso. Que lo alcemos, que la hagamos famosa, famosa. Y luego, ya que sucede eso, ahorita no. No, nos falta, nos falta. Por eso les digo, échennos la mano para que los videos sean bien vistos. Y poder llegar a mucha gente. Por eso es que sean bien vistos para poder llegar a mucha gente. Y estos platos yo los lavo para que les sobre más dinero para la operación. Sí, los lava, Raza Itán, ¿verdad? Sí. Miren, los lava, miren. Ya le dije que no los ande lavando, pero bueno. Todo sea para juntar dinero para pagar. Mire, me lava los platos, miren. Bien lavado, si los vaso también. Bien. Se caen las rojas. Chango, yo también me quiero, este, haz un reto para las seguidoras. Sí puedo hacerlo, ¿por qué no? Pero ahorita no. Porque ahorita, miren, ya les dije yo qué pedo. Yo quiero sacarme una camioneta. El pago de YouTube, pues, es bueno. El pago de YouTube. Pero no me va a alcanzar comprar una camioneta. Y si mi hermana le echa ganas, este, pagarle los 200 mil pesos, pues no. Entonces, primero estaría lo del reto de mi hermana. Si mi hermana baja de peso, yo con gusto le pago la tuñada, como dicen ustedes. Hermana, ¿qué más me falta? Con mamá pesos. ¿Ya es todo? Sí, mamá pesos. ¿Vas a seguir haciendo ejercicio o ya no? Sí, tengo que seguir con la estopa. Pero hay con cuidado, ¿eh? Sí, allá no me caigo. Aquí sí está bien listo. Gracias, hermana, te quiero. Mire. El machete de la señora de los anillos, raza. Miren. Ahí está la changona, mire. Que no se agüita, mire. Oye, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está la changona. Ahí está ese carro. A la gente que se pregunta, ¿por qué tengo yo este carro si es el carro de la contadora? Les comento algo. Cuando yo le compré la camioneta de la contadora, quedamos en que este carro yo me lo iba a dejar para venderlo. Este aveo. Pero, pues ahí nos sirve para cuando, un ejemplo, ahora que me estaban arreglando esa, ya andaba bien madreada. Y aquí me sirve esta, para no andar en aquella. Pero este carro, se supone que es mío, no está mi nombre, está el nombre de la contadora. Porque, porque yo pagué la camioneta nueva que ella trae. Y la camioneta que ella trae está a mi nombre y el carro este de ella está a su nombre. O sea, están volteadas las cosas, si se fijan. La camioneta que ella trae está a mi nombre y el carro este está a su nombre. Pero, pero hay una, una buena comunicación, digo, agradezco a Dios. Y este, y no pasa nada. Al rato posiblemente venda ese, ese carro. Al rato posiblemente venda ese carro. Y pues también me ayudaría, ya sea para pagarle a Tacha su operación. Porque este carrito, ayúdelo a ver, de todas maneras no vale menos de 100 mil pesos. Es 2015. Y el carrito está bueno. Este carrito no menos de 100 mil pesos si los vale. Y este, y ya serviría para pagarle a Tacha su, su operación o, o para yo un enganche para. Ay, cabrón. Ya tengo que ir para grabar la señora de los anillos, raza. Se me está haciendo tarde, les pido una disculpa. Pero es que la verdad me emociona. Ya llevo el machete, mire, ya llevo el machete a la señora de los anillos. Hijo de la chingada, me falta el cable. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Saben qué? Me falta un cable porque llevo este celular donde me están viendo ustedes. Lo traigo descargado un poco, entonces no me va a alcanzar para. Miren cuánta llave traigo. Es San Pedro y fue eso. Primeramente, Dios. Sí, si mi hermana le echa ganas. Si mi hermana le echa ganas, pues para mí sería, de verdad no le hace, te digo, no le hace que me quedara, o me aguantara un rato. Esto es el otro cable. El cable. Si mi hermana le echa ganas. Ah, déjame, que salgan los perros. Vente, muñeca. Muñeca, vente. Muñeca. Muñeca. Que se sale, mire. Que se vayan a pasear un rato. Muñeca, vente. Muñeca. Muñeca. Ah, ¿la muñeca no está aquí? Ya está, hermana, cuídate. Es que saco al perrito para que se distraigan un rato, ¿verdad? A la señora Los Anillos, si me está viendo, te voy para allá. Raza, tengo muchos videos que pasar del río donde fueron a lavarora. Hay unos videos muy divertidos. También hay un video mucho, muy divertido, que es cómo se baña la señora Los Anillos. Cómo sale cuando, cómo camina. Dije, mire. Y ahora sí hay que traer el cable, mire. Ahí está el cable. Saludos, raza, ¿cómo andan? Saludos a todos ustedes. Muchas gracias a las personas que siguen los videos. Y pues surgió un reto con Tacha. Un reto que ustedes lo miraron ya. Un reto que no esperaba yo. Yo nunca sabía que a la edad que tiene Tacha, ya vieja, pretenda ponerse chichis y nalgas, ¿verdad? Y hacerse la lipo. Pues sí. Sí, sí es su deseo. Y ya lo hicimos. Público. Entonces, si ella dice que en 20 días me demuestra que sí le va a echar ganas, en dos meses, que baje de peso lo necesario, un especialista, y que, y este, y sí le mandaría allá donde fue Mona, ¿no? Allá a Colombia. Allá donde fue Mona, la esposa de Jero. Ponle que, que me gastaran 150. Y le digo a Lorenzo que se moche con unos 100, con 250 mil, Tacha. Con 200, arregla sus penas, Tacha, con 250 mil. Los dejo, para que al tiempo, cuando la tengamos como la teníamos antes, poder, con ese cariño de la gente, y todos, cooperar para un terreno, y cuando ponemos a nombre de Arancita, y, y, pues tengan un terrenito para que no los, con sus servicios, para que no los anden corriendo. Cuídense mucho, los, los dejo, porque voy a manejar en la autopista ahorita, 35 minutos, 40, 40 minutos para poder llegar allá con la señora de los anillos, porque vive bien retirado. Pero ahí voy. Gracias a Dios que me le dieron una manita de gato a esta camioneta, y pues, ya no peligro tanto, porque la verdad peligraba mucho. Este, les estaba comentando en un video a la tarde que, en peligro se le cayera una llanta, porque se le saliera, porque ya tenía dos valeros muy malos. Cuídense, bye, bye, se conectan ahorita, en un ratito. Me echo como, 35, 40 minutos para llegar allá con la señora de los anillos.